Eterno, aunque la mano se ha calmado, aún estoy de pie. Aunque el desierto ha sido eterno y no ha de deber. Aunque mi fuerza sea pago en, aún estoy de pie. Podrán levantarse mil gigantes contra mí, pero he comprendido que lucharé hasta el fin. Podrán levantarse mil gigantes contra mí, pero he comprendido que lucharé hasta el fin. Y no estoy derrotado, aún estoy de pie. Su poder me ha sostenido, aún en medio del dolor. Ha renovado tu mil fuerzas en ti, mi Señor. Soy vencedor, no estoy derrotado. Aún estoy de pie, tu poder me ha sostenido, aún en medio del dolor. Ha renovado tu mil fuerzas en ti, mi Señor. Soy vencedor. Soy vencedor. Aunque la mano se ha calmado, aún estoy de pie, aunque el desierto ha sido eterno y no hay de beber. Aunque mi fuerza se acabe, aún estoy de pie, podrá levantarse mil gigantes contra mí. Pero he comprendido que lucharé hasta el fin, podrá levantarse mil gigantes contra mí. Pero he comprendido que lucharé hasta el fin, no estoy derrotado, aún estoy de pie. Su poder me ha sostenido, aún en medio del dolor, ha renovado tú mis fuerzas. En ti, mi Señor, soy vencedor, no estoy derrotado, aún estoy de pie, su poder me ha sostenido. Pero no estoy derrotado, aún estoy derrotado, aún estoy derrotado, aún estoy derrotado. Uno piensa, como tú dices, que yo me hiciste, pero yo digo que es real. Si eres tu voz, como tus hombres en el ayer, hoy está aquí, y vive. Vive el Señor para siempre. Vive mi Dios para siempre. Vive mi vida y en mi corazón. Vive mi Dios para siempre. 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 Vive mi vida y en mi corazón. Vive mi Dios para siempre. 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 Daniel grito dentro del pozo Hoy solo grito desde el fondo de mi alma Vive, vive para siempre Vive el Señor para siempre Vive mi Dios para siempre Vive en mi vida y en mi corazón Oh, vive y vive para siempre Vive el Señor para siempre Vive mi Dios para siempre Vive en mi vida y en mi corazón Oh, vive y vive para siempre ¡Cantos y llena! ¡Aleluya! 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 Un hombre leproso se acerca al Jesús meditando Y es tanta la pena que se va por su enfermedad He oído que sanas a muchos sin nada cobrarles He oído que haces el miedo de quiera que vas Por eso te ruego que escuches tu humilde gloria Si quieres Señor limpiaré Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado de la humanidad Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero, 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 quiero sanar el pecado de la humanidad De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo Y me acuerdo a la cosa que hacemos se pone a durar Es un barro que ayer me eran sucias ahora son blancas Limpiadas han sido por ese poder celestial Por eso mi hermano si tú te encuentras enfermo Ten fe en mi amor Ten fe en mi Cristo está aquí y él te quiere sanar Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, 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 quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado de la humanidad Y tómame Señor Solo entrego el corazón Nuevo quiero ser Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Milagroso redentor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Siendo su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siendo su gloria En su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Y tómame Señor No te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Cámbiame con tu amor Tú eres real Milagroso redentor Milagroso redentor Cámbiame con tu amor Cámbiame con tu amor Cámbiame con tu amor Cámbiame con tu amor Y te Chámbiame con tu amor Cámbiame con tu amor Amoréme, ayúdame, que el tiempo se agota, mi vida se acaba, ayúdame, me estoy muriendo, por favor, límpiame. Amoréme, oh, sáname, mira mis alas, mira mi cuerpo, sáname, me estoy muriendo, límpiame, socórreme. Amoréme, ayúdame, que el tiempo se agota, mi vida se acaba, ayúdame, me estoy muriendo, por favor, límpiame. Amoréme, ayúdame. Amoréme, ayúdame, 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 ayúdame. De esta forma robó aquel hombre lembroso al Cordero de Dios y así le imploró. Con mucha confianza, con toda su fe, Jesús lo tocó, extendió su mano de misericordia y lo levantó. Con mucha ternura al Con mucha ternura, al su promised, vuestro corazón. Quiero yo sanar tu vida, sanar tu cuerpo Quiero yo, te amo tanto, sana hoy con mi amor Yo soy Jesús, el que sana tu alma, que sana tu mente y tu corazón Yo soy Jesús, el volvero de Dios, tu salvador Quiero yo sanar tu vida, sanar tu cuerpo Quiero yo, te amo tanto, sana hoy con mi amor Yo soy Jesús, el que sana tu alma, que sana tu mente y tu corazón Yo soy Jesús, el volvero de Dios, tu salvador Amén